¡Súper personitas! Hoy traigo a mi canal a un colegui, a este perrito que se llama John. Parece un perrito muy bueno. ¡Saluda John! ¡Ay, qué besito que nos ha dado! ¡Súper personitas, dadle un like a John, que se lo merece por bonachón! Y suscribiros a mi canal si queréis que juegue con él. ¡Muy bien! Se ha puesto contento con tantos likes y tantas suscripciones. ¡Os va a dejar la cara toda moja! ¡Ay, quién es este! ¡Qué gatito más mono! Debe ser su amiguito. ¡Ah, ya veo! Aquí arriba hay una redondita con la carita del gatito. Y si la doy, aparece el gatito. Vale, vale. Ya vamos aprendiendo más cosas sobre John. Algo nos quiere decir ahora. A ver qué pasa si toco aquí arriba. ¡Oh, John le canta a la luna! John, no sé. No veo ningún sitio donde te pueda dar de comer. Pues vamos a tocar el piano un poquito. A ver cómo se te da. ¡Vamos allá! Por lo visto yo soy la que toco el piano. ¡Ah, y John baila! ¡Sí, eso significa bailar! ¡Baila y canta! ¡Muy bien, muy bien, John! ¡Al ritmo de la música! ¡Alegremos esos cuerpos! ¡Hola, gatito! ¡Más rápido, John! ¡Más rápido, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, que voy a volver loco a John! ¡Uy, cuántos besitos! ¡Le ha gustado, le ha gustado! ¿Qué pasa aquí? Le doy un botón y nos vamos a un juego directamente. ¡Vale! Esto se avisa que no estaba preparada. ¡Ay! ¡Creo que somos un coche del futuro! ¡Un coche que puede volar! ¡Estamos sobrevolando por una ciudad con edificios muy altos! ¡Podría ser Nueva York! ¡Sí! ¡O cualquier otra con edificios altos! ¡Yo supongo que tengo que maniobrar y ser ágil para no darme contra dos edificios! ¡En cuanto me dé contra un edificio, entiendo que acabará el juego! ¡Tengo que hacer servir mis habilidades! ¡Ya está! ¡Se acabó el juego! Bueno, para ser la primera vez se ha aguantado un poquillo. A ver dónde nos lleva ahora el juego. ¿Qué es esto? ¿Una pista de básquet? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos a tirar la pelotita! ¡Uy! ¡Uy! Creo que la está ayudando muy flojita. ¡Más fuerte Melita! ¡Así, así! ¡Pero canasta! ¡Ahora! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tengo que tener puntería! ¡Y tirar con fuerza y recto para que no se vaya por los lados! ¡Vamos! ¡Que no tiene que ser tan difícil! Bueno, bueno. ¡Alguna voy acertando, chicos! ¡Que no me cuesta! ¡Aún me cuesta! ¡Tengo que cogerle el truquillo! ¿Lo habré cogido ahora? ¡Ey, ey, ey! Pues quizás sí, ¿eh? ¡No sé, no sé! ¡Me estoy desconcentrando yo misma! ¡Concéntrate Mel! ¡Dame like, superpersonitas! ¡Muy bien, que ya sabéis que sí me ayudáis! ¡Vaya música! ¡Más marchosa, ¿no? ¡Tom, tom, tom, tom! ¡Venga, venga! ¡Adentro! ¡A ver qué nos dan luego con tantos puntos! ¡A lo mejor nos dan comida para poderle dar al pobre John! ¡Ey, ey, ey! ¡Parece que lo estoy haciendo bien, eh! ¡Ya sé que fallo alguna! ¡Pero también estoy encarestando más que antes! ¡Es que todo es práctica, amigos! ¡Todo es práctica! ¡Para! ¡Para! ¡Time Movers se ha acabado! ¡Vale, bueno, no estamos, no estamos mal! ¡A ver dónde nos lleva ahora este juego! ¡Volvemos a estar con John! ¿Qué tal, colegui? ¡Contento de vernos otra vez! ¡A ver, qué podemos hacer ahora! ¡Pero John, no te quedes dormido! ¡Ay, pobrecito, que estaba cansado! ¡Ay, qué quieres! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vaya peorro! ¡Qué tan... ¡Echao! ¡Y ahora dormir otra vez! ¡Me estás volviendo loca! ¡Qué peorro! ¡Uy, menos mal que no estoy ahí contigo! ¡Vaya peste que debes echar eso! ¡John, tú serás! Bueno, John, pero un poco guarrete eres, ¿eh? ¿Qué ganamos por aquí? ¡Un montón de juegos! ¡Sí, a ti te encanta jugar, eh! Supongo que se te dará mejor que a mí Por lo menos tendrás más práctica ¡Ay, hola gatito! Gatito va saliendo de vez en cuando ¡No te duermas! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito! ¡Es mono! ¡Es mono, es mono, es mono, John! A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Voy a probar algo nuevo Voy a buscar algún juego que parezca fácil No sé, aquí veo... ¿Este de la fresita? ¿Qué tal es, John? Dime algo No me dicen nada, vale Voy a probarlo ¡Fruit Mash! Se llama el juego ¿Y qué tenemos aquí? ¡Shift Level! Solo puedo decir el nivel 1 Los otros están bloqueados Pues vamos allá A por el nivel 1 ¡Play! ¿Alguien me puede explicar cómo se juega? Pues no Ya me ponen aquí todo el tablero Sin saber cómo se juega Yo supongo que tengo que hacer bajar las fresas Que de eso se tratará Y para hacer bajar las fresas Entiendo que tengo que ir juntando Como mínimo tres cositas de estas Tres frutitas de estas juntas Aquí bajan para abajo Y va cayendo lo demás Y nosotros vamos consiguiendo ¡Fresitas! Antes decía que tengo 15 movimientos Como mínimo para conseguir fresitas Vale, vale Seguramente que vosotros tendréis la vista mejor que yo Y veáis alguno que yo no vea Se tiene que ser bueno, ¿eh? Aquí Pero no está mal este juego Es lo entretenido No sé si va por tiempo Si va por tiempo tendría que darme prisa Pero yo no veo aquí ningún reloj Bueno, mejor tranquilita Y voy haciendo lo que vaya viendo Para conseguir más fresitas Y que me den más puntos Y que alguien me explique para qué sirven los puntos Porque si no puedo darle de comer a John O lo mejor es que luego me darán de premios comiditas No lo sé Como es la primera vez que jugamos a este juego ¡Wow! ¿Habéis visto cómo ha explotado con esta fruta diferente? No sé si ha explotado sola o he hecho yo algo Estamos cambiando de juego ¿Qué tenemos aquí? A un niño con un bate Vitus Ah, vale Si le doy bota Y aquí tenemos unos pobres pajaritos ¡Ay! Le tiene que dar a los pajaritos con el bate ¡Pobrecito! Ya he fallado New Record Vaya churro No me gusta este juego No me gusta darle a los pajarillos con el bate Además es que no sé cómo se juega, chicos ¡Colegui! Ya volvemos a estar contigo ¿Estás contento? Sí, dice Así me gusta ¿Dónde nos has llevado ahora? ¡Ah! A dibujar Vale Vamos a pintarle las alas de esta mariposa de color rosa fucsia Este colorcito me gusta mucho Las dos alitas No te vas a quedar con una ala así y otra no Muy bien Que no me salga de la línea ¡Ay! Por aquí me queda un trocito El puntito de la ala lo voy a hacer de color amarillo Así quedará muy bonita la combinación de colores Y el cuerpecito de color carne Ahora pintaremos esta nube de color azul ¡Qué bonito! El sol de color amarillo Así de guapo está Y por aquí le pondremos color naranja Que es medio amarillo El sol medio rojo Son los rayos del sol ¡Qué hecho aquí! ¡Qué hecho aquí! Me he pasado mucho de la raya Bueno, acabo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora toca borrar Menos mal que tenemos aquí una goma Para poder borrar un poquillo este desperdicio ¡Ay, ay, ay! Así con cuidadito ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora le ha dado por morder el hueso ¡Qué feroz que te has vuelto! ¡Hola, gatito! Bueno, John, ya es hora de irnos despidiendo Dile adiós a las superpersonitas Muy bien Oye, pero ya te quedas dormido Vale, vale Buenas noches ¡Wow! Ahora sí que te dejamos ¡Descansa, descansa, John! ¡Uy, qué perro más raro! ¡Superpersonitas! Este juego es un poco raro Decime en comentarios qué has aparecido Por una parte le cogió cariño al perro Aunque hay cosas que en público no hace falta que las haga Si os ha gustado el vídeo de hoy Espero verlo con muchos likes Que os suscribáis a mi canal Si aún hay alguien que no esté suscrito ¡Suscríbete! ¡Besitos y la metazo!